Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia. Hoy tengo un gran invitado, don Carlos Alvarado Fonseca. De él vamos a conocer su historia, su vida. La gente se pregunta quién será don Carlos Alvarado. Y don Carlos, pues bienvenido. Créame que le agradezco muchísimo. Se ha desplazado desde San José hasta Pérez Celedón por asuntos familiares, pero ha tenido la honra de acompañarnos esta mañana. Bienvenido, don Carlos. Muchísimas gracias, don Franklin. Más bien le agradezco mucho la invitación. Su sábado lo he admirado siempre y le agradezco la oportunidad. Muy amable, don Carlos. Y don Carlos, agradezcámosle también a doña Marta Matamontero. Doña Marta, no tengo el agrado de conocer, me ha dado varios invitados. Y entre esa lista de invitados me dice, ahí está Carlos. Entonces, es que Carlos estaba visitario, ya que he dicho tenerlo hoy por aquí. ¿Quién es don Carlos Alvarado? Pues mire, por circunstancias de mi padre, en Sarchí, en aquel tiempo de Grecia, 20 de mayo de 1934, que luego se convirtió en el cantón de Sarchí. Y después de un año de que yo naciera, mis padres se ensaladaron a San José, mi madre era de San José. De manera que yo me siento que soy josefino, pero sí sé que dejé el ombligo en Sarchí. Pero sí, nuestra familia, por cosas de mi padre, sus actividades, sus negocios, transitó por muchos lugares del país. Yo hice mi parte de mi enseñanza primaria, comencé en la Escuela de República Argentina, Barrio México, luego pasamos a Heredia, estuve cuatro años de casualidad, en la misma escuela, del mismo nombre de la República Argentina. Y en mayo de 1946, la familia vino aquí, todavía la carretera sin terminar, y de manera que yo terminé el sexto grado aquí, en la antigua escuela mixta de Ureña de Pérez de León, así se llamaba, frente al costado sur del parque central de San José. ¿Costado sur? Sí, y de manera que... ¿Cuántos años tenía, perdón? Bueno, yo aquí cumplí los 12 años. ¿12 años? Sí. Después, también las cosas de papá, que aquí no había secundaria, pensó que mejor regresábamos a la capital, y yo pude... Entré en marzo del año 47 al Iseo de Costa Rica, yo me pasé mi enseñanza secundaria y me gradué en el Iseo de Costa Rica. Después trabajé en San José, recién salido del colegio, no pude entrar a la universidad por cuestiones económicas, trabajé en el Ministerio de Hacienda, pero aquí tenía yo un pariente muy cercano que era como un hermano, se llamaba Fabio Alvarado. Él había venido con nosotros, aquí casó con doña Lía Zúñiga, se quedó para toda la vida, y siempre quería como que yo me viniera. Yo digo que son circunstancias de la vida, porque mi mayor bendición fue conocer a la que es mi esposa. Tenemos 66 años de casados, y mi señora se llama María Esther Barrantes, Fonseca, oriunda de La Palma de Pérez Celedón. De manera que al venir aquí, que a veces yo decía, pero ¿por qué yo me estoy viniendo por la janecero? Ya tenía mi trabajo. Pero ese mismo año, en 1955, nos casamos, nos casamos, fue un noviazgo así muy corto, y hay una circunstancia histórica que yo cuento, y no estoy inventando nada. Nosotros no pensábamos hacer ninguna fiesta, porque como decíamos antes, la magdalena no estaba para tapetanes, pero los compañeros del banco insistieron, hubo mucho cariño siempre, muy recíproco entre ellos y yo, insistieron en que hubiera algo, y el Prado no se ve inaugurado. El Prado había tenido un atraso por el temporal de ese año, del año 55, pero ya estaba listo. Y el propietario era, bueno, don Rafael Cruz, y el señor Garbanzo, y le pedimos el Prado y se inaugura, conseguir la música. Total que ese día se hizo la fiesta inaugural. Aquí este muchacho, el hijo de Doña Ligia Amena, la propietaria, la legumera, pone ahí la... Ese día se inauguró el 10 de diciembre. Esa es, esa es mi, digamos, mi época aquí, la primera, porque una vez que nos casábamos, ya nació poco tiempo después, nuestra hija Ligia, que vive aquí en Angostura, y después nacieron otros hijos, pero pues por cuestión de continuar estudios, y una empresa donde yo había estado muy breve, en San José, la Botica Oriental, una empresa muy reconocida, me ofreció trabajo en la contaduría, entonces, regresé a la capital, durante año y medio, a trabajar, y a seguir los estudios, en las escuelas de comercio, pero siempre a mí, aquí San Isidro, me jalaba y me sigue, me sigue jalando, aquí está, el Valle General, para mí, es un, un referente que, bueno, como digo yo, no solo está en el cerebro, está en mi corazón, una época muy linda, de mi juventud, de muchas relaciones, de muchas amistades, hablando, hablando de su juventud, que recuerda, sacó el sexto grado aquí, si, ese sexto grado aquí, esa época, yo siempre le digo a mis hijos, y mi señora lo sabe, digo, que curioso, yo venía de una escuela, la escuela República Argentina, está en la esquina, noroeste, del parque central de Heredia, ya no es escuela, ahora es un edificio, centro de cultura, tiene el rótulo, ahí es escuela República Argentina, pero una escuela, de dos pisos, imagínense, una escuela, de una ciudad, y, y, y nos vinimos para acá, que mi madre estaba muy, muy preocupada, de que cómo serían, las maestras aquí, y estarían preparados, porque yo terminaría, el sexto grado, y, y cuando llegué, era una escuelita, muy pobre, era una construcción, de madera, muy pequeña, y todo, imagínense, que por ejemplo, el, los lunes, cuando se hacía, la asamblea, de inicio de la semana, y lo hacíamos, debajo, de unos árboles, de almendro, ahí, en la plaza, ahí ponía una tarima, ahí, el maestro, llegaba, dirigía el lino nacional, asambleas así, pequeñas, las hacían ahí, ese era, ese era nuestro, salón de actos, porque esa escuela, no tenía comodidades, pero, yo no sé, yo me, yo me enamoré, de la escuela, y sobre todo, del ambiente, porque era, una circunstancia, totalmente diferente, a la ciudad, porque era, imagínense, aquí, la montaña cerca, los ríos, una serie de cosas, que a pesar, de la distancia, con la capital, y de ser un pueblito, verdad, aquel tiempo, era un pueblito, San Isidro General, que comenzaba, a proyectarse, un poquito, con la construcción, de la carretera, interamericana, cuéntenos, cuéntenos algo, don Carlos, de ese pueblito, que había, bueno, pues, lo que no podía faltar, como en casi todos los pueblos, de Costa Rica, era, que teníamos, la escuela aquí, la plaza, de fútbol, enfrente, y al otro lado, la iglesita, una que usted tal vez, ha visto en fotos, en color, color rojo, de manera que, la plaza, la plaza de fútbol, donde está el parque, ahora, sí, precisamente, cuando yo regresé, en 1955, ese año ya, el campeonato, que se hacía aquí local, se jugó, en el actual estadio, ese, el último año, que se jugó fútbol, ahí, fue el año 54, eh, pero, aquella plaza de antes, que yo siempre admiro, esas plazas abiertas, donde hacían, los equipos, el, sus partidos, y llegaba el público, después de misa, todo acá, y aquí, la cuestión de fútbol, fue una cosa, que nosotros teníamos, muy, muy metida, porque papá, era muy aficionado, papá, fue futbolista, fue dirigente, en, en Sarchí, en Barrio México, y cuando vino aquí, ya era, ya era un joven, de 42 años, pero, pero, había muy buenos elementos, aquí, que uno recuerda, bueno, recuerda, ahí salen fotos, a veces, del año, 46, 47, y, y me trae muchos recuerdos, los chiquillos, aprovechábamos, el rato que no estaban los grandes, para lo que, armar la mejenga, el recreo grande, era, era simpaticísimo, porque, decíamos, sexto contra todos, y era una, todo el mundo, atrás de una bola de tenis, eran 15 minutos, de volarle, patadas a la bolilla, pero, pero, todo era muy lindo, y yo por primera vez, eh, compartí, eh, mi enseñanza, con, con, con niñas, y yo estudié, en las, dos escuelas repúblicas, en ti eran, solo, solo de varones, y, y luego, en el Iso Costa Rica, que todavía sigue siendo, solo de varones, fue toda mi secundaria, esa temporada, de, de mayo, a noviembre, seis meses, digamos, eh, entonces, ya tuve compañeras, y la circunstancia, bonita, es que, una hermana, de, de mi señora, era mi compañera, sectorado, y ya la padre, estaba al aula, de, de, de quinto, ahí estaba mi esposa, María Esther, y su hermana Ruth, de manera, pero, es que, en este, en este pueblo, todavía, inclusive, nueve años después, nos conocíamos, muy, muy de cerca, a todo el mundo, las familias, y las personas, los jóvenes, son etapas diferentes, digamos, de mi vida, pero, en, en 1955, a mí me atrajo, mucho aquí, la vida social, porque, uno, en San José, realmente, no tenía, no, 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 verdad, en cambio, aquí, pues, nos conocíamos, los muchachos, las muchachas, nos íbamos a un salón, que fue muy famoso, el Kentucky, ajá, claro, claro que sí, en la esquina, sur oeste, también, por el parque, antes de que se estrenara, el Prado, era muy famoso, el Kentucky, famoso, y ahí era, era el centro social, usted sabe que siempre he querido saber, lo del Kentucky, si sería por, por aquella, eh, cuadrilla, o, o grupo de gringos que vinieron, que inclusive aquí tenían el plantel, ahí voy a fotos con las, con las señoras, ingenieros, y topógrafos, pues, si sería por eso el nombre Kentucky, verdad, sí, sí, pero, sí, era un lugar muy bonito, eh, ya en el 55, uno, nosotros, iba mucha familia ahí también, verdad, el centro de, no, era un lugar muy social, eh, bueno, todos los eventos, principales de, de aquí, del pueblo, de aquel tiempo, eran el Kentucky, una vez que se inaugura el Prado, ya como, como que la gente se comenzó a inclinar, a pesar de que para muchos era distante, verdad, y recuerda que las calles, sobre todo en invierno, eh, había que jugársela para él, pero, la gente se comenzó, a, a enamorar del Prado, le gustaba ir al Prado, era un, un lugar abierto, no sé si ha visto fotos, muy bonito, verdad, es, 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 muchos, muchos recuerdos que hay acumulados, por cierto que, un, un, un hecho histórico, del Prado, y de ese lugar, al principio llamábamos, el Guayabal, esa finca, era de, de la familia, creo que, Valverde, de Chelo Valverde, pero, eh, eso lo compró, don Rafael Cruz Ramón, Rafael Cruz era, un dentista, él era muy amigo, de, de comprar así, de terrenos grandes, y después, eh, abrir calles y los tierras, Rafael Cruz fue, el, el promotor de ese barrio, hemos dicho, él, él compró eso, él fue loteando, fue vendiendo, y después, eh, se construye, se construye el Prado, el salón de, de, de eventos, cabinas, la, la primer piscina que hubo aquí, pero antes de eso, de ese mismo año, ahí celebró, Monseñor Delfín, que es a de Castro, la primera misa, porque, eh, la iglesia era muy pequeñita, y era la inauguración de él, en la diócesis, ah, si, si, el primer evento, el primer obispo de la diócesis, de San Isidro, Monseñor Delfín, que es el de Castro, ahí celebró la primera misa, como, más o menos, como el, como, como, como el 9 de enero, yo estaba recién llegado, de ese año 55, se pusieron un toldo, una tarima, eh, hubo representantes, lógico, de la iglesia, y aquello lleno, lleno de gente, verdad, es un lugar, que está marcado, por eso, en la historia, verdad, eso, eso, un poco de recuerdos, ahora, si usted me pregunta, por mi época del banco, eh, yo, yo no trabajé mucho, fueron tres años, nada más, si, comenzamos ahí, en lo que es, el pasaje de Ereles, que hubo un cine ahí, verdad, desde el 1955, verdad, trabajó usted, el 55, estuvimos, y ya en el 56, como el local, era muy, muy, ya el personal, había crecido, era muy incómodo, para, inclusive, para el público, nos pasamos, a un local, que estaba desocupado, en Egriega, todavía, creo que está en pie, creo que es una, una terminal de buses, eso, eso, como que el banco, o algún, algo había, el señor, que lo, que lo construyó, entró en un problema económico, y pasó a otras manos, y tenía, un salón grande, tenía un segundo piso, con habitaciones, para algunos empleados, ahí, ahí estuvimos, eh, casi un año, mientras se construía, el local ya propio, del banco, porque, donde estaba la Ereles, era alquilado, a don, a don Víctor, Víctor Quezada, entonces, frente a donde estuvo, el hotel, la ALA, lo que es ahora, el, el, el UFERS, eso, fue, el, el local ya, del Banco Nacional, del Banco Nacional, si, antes de pasar a la, a la actual, frente al parque, si, claro, si, ahí, ahí trabajé yo, por el espacio, de, de año y medio, y, 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 si, y, quien estaba, gerente, no era Fernando Restani, todavía, no, no, Fernando, eh, eh, yo trabajé, eh, primero, cuando yo llegué, era agencia, era agencia, no era sucursal, no tenía todavía esa categoría, el, el, en aquel tiempo, el, el jefe, era don Nicolás Murillo Esquivel, que luego, tenía novedad, Lourdes, una, una tienda, eh, y después hubo varios, eh, yo conocía a Restani, pero, ya, ya, yo no, no trabajé con él, antes de eso, estuvo don Adolfo, Adolfo Borne, don Walter Vargas, correcto, don Carlos Mora, eh, sí, gente que uno conoció, aunque ya yo no estaba, ya yo no estaba, ya no era funcionario del banco, sí, eh, correcto, usted fue fundador del equipo del banco, Fútbol Club, bueno, el, 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 eh, sí, fue que lo organizamos, entiendo que, que en el año 54 había habido un equipo, eh, pero, pero ya, en el 55, en el 55, por eso yo vine, y por medio de mi, de mi primo, que era muy buen futbolista, y muy metido, Fabio, eh, yo entré un equipo, se llama Mar, San Isidro, fue campeón ese año, pero, pero ya en el 55, por cierto llegó, eh, a trabajar como delegado de la Junta Rural, eh, Edgar Cordero Madrigal, Edgar Cordero Madrigal, era de los famosos, Corderos de la Liga, aquel tiempo de los años 40, cuando, cuando estaban Cordero Negro, Cordero Blanco, esos, que eran los grandes defensas de la Liga, sí, Edgar era, o eh, a la Juelense, lógico, y él, y él nos trajo mucho entusiasmo, de que armáramos el equipo, del banco, si viera que ahí tengo la, la fotografía, y ya se quedamos muy pocos, quedamos tres del equipo, sí, eh, ahí aparecemos en, eh, a Viril Elizondo Barrantes, en Manuel Antonio Valerín, y, y el que le habla, todos los demás ya están en otra dimensión, sí, pero, bueno, el equipo del banco fue, fue, fue un equipo que muy representativo, nosotros, lógico, que teníamos buenos elementos, pero, no, para constituir el equipo completo, entonces, nos reforzamos con otros, otros buenos jugadores, sí, sí, Raúl Elizondo, Víctor Mora, eh, todo ese equipo, bueno, yo me fui, y el equipo, continúa aquí, varios años, fue, como casi, pues, no fue la base, pero sí, ayudó mucho en la, en la representación, propiamente, de lo que se llamó, selección, de Pérez Celedón, que ingresó a la Liga Nacional, en 1962, eh, pero sí, pero, pero yo, yo siempre estuve metido en la cuestión de deporte, éramos, en eso era muy cucharilla, sí, sí, porque yo tuve, eh, bueno, jugué, poquito, eh, nada más ayudaba, más en las giras, eh, fui dirigente, eh, fui árbitro, tuve un programa, eh, deportivo, en Radio Sinaí, colaboraba a Don Oren, eh, era, me gustaba muchísimo, esa, esa cuestión, hice muy buenas amistades, sí. Ese programa deportivo, lo tuve en Sinaí, en qué año, más o menos? Eh, Sinaí estuve en el 62, antes estuve en el primera, la voz del general, que era de Sobra, Sobrado, y, de Roger Sobrado, de Roger. Sí, colaboramos, un, eh, mi hermano Orlando, le decían polaco, hicimos un programa, un, uno, uno, unos meses, nada más, pero, en, en el año 62, me rogó, o, me, me convenció, eh, como se llama, eh, Rodrigo Esquivel, que le decíamos sopas, sopas, no sé si lo conociste, sí, claro, eh, me dijo, Carlos, ¿por qué? ya habían, se ha puesto la central telefónica, mira, hacete media hora ahí, el comentario deportivo, dicen, acoeste el teléfono, en cualquier parte, y con el sistema ese, que nos conectábamos, sí, estuve colaborando, en eso vino la coincidencia, del campeonato 62, de la liga nacional, en que, eh, Pérez Celedón, claro, fue, estuvo presente, yo acompañé al equipo, a todo, todo el campeonato, sí, con estos muchachos, estuve, estuve muy buena amistad, pero ya, eh, fue, prácticamente un año, ya, bueno, ya no, ya no quise, porque eso me quitaba tiempo, eh, pero sí, sí colaboré, mi hermano si fue, el locutor de planta, de Sinaí, Orlando Alvarado, y, murió, murió hace como dos años, pero, lo, lo de la, la cuestión de fútbol, siempre fue una cosa, y sigue siendo, pero ya, yo desde que me fui aquí, ya no, ya perdí ese, ese, ese contacto, sí. Ahora que habla usted, de medios de comunicación, en aquella oportunidad, bueno, estaba Sopase, excelente locutor, fue lo mejor que ha pasado, por esta zona, Radio Sinaí, con toda su trayectoria, verdad, claro, recuerda la voz, Telegeneral, Radio Satélite, también, sí, Satélite, me acuerdo, y me acuerdo, sabe, de, de, de Edwin, Metro González, Edwin Metro González, excelente, sí, cuando vino, Satélite, creo que estuvo, tuvo estudios ahí, entrando al Prado, sí, y me acuerdo un poco, de Alfaro, uno de, un locutor de, de Alajuela, bueno, sí, por ahí pasó Irma Campos, Gilberto Arguello, también, tanta gente, verdad, sí, sí, pero, el que más recuerdo, con Edwin, porque, porque inclusive, viajamos, en esos partidos finales, Mertz, un hombre muy simpático, claro, a esos partidos finales, a Puriscal, íbamos, íbamos con Edwin, bueno, un locutorazo, un, claro, casado con una generaleña, casado con una muchachoreña, creo que es Marielos, me parece, correcto, sí, una familia muy reconocida, y, y murió muy joven, verdad, Edwin, murió muy joven, sí, viendo ese San Isidro, don Carlos, ese San Isidro del ayer, esas calles, todos esos trayectos, un viaje a San José, viendo ahora el desarrollo de esta zona, cuál es su, su visión, qué piensa usted, se ha progresado bastante, falta más aún, sí, bueno, yo no, yo no tengo autoridad, para juzgar, porque estoy lejos, sin embargo, siempre he guardado ese contacto, claro, claro, tenemos amigos aquí, tuvimos, por cierto que, tuvimos un grupo, lástima, que se integró, generaleños por siempre, que, 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 que lideraba, Nes Gordon, y otros amigos, que nos reuníamos, algunos que vivíamos allá, afuera, como decíamos nosotros, los espaciados, y, y otros de aquí, y siempre tenemos esa, ese contacto, esa amistad, por cierto, con neta, hablé, pero un día de estos, porque él sacó, la, la biografía, de Mr. Tommy, Mr. Tommy, que es, un gringo, que vino, en la construcción de la carretera, y, y casó aquí, con una señora güero, y se quedó para toda la vida, fue un gran benefactor, él, él con la maquinaria, mandaba a las calles, que eran de, de tierra, y a las chías, fue fundador de la Cruz Roja, bueno, una serie de hechos así, la primera ambulancia vino por él, y, y son figuras, que completamente, desaparecen, y, y no se les da, ninguna relevancia, eh, hablé con un hijo, que vive en Portrero Grande, Donald, y, y, y hablé con Ned, Ned tiene una, una, una posición, una versión, sobre cómo cambió, y se vino mucha gente, Pérez de León, es una, es un cantón de emigrantes, ¿verdad? Eso lo sabemos, desde el 1900, eh, 1858, pero 1910, que viene el, el, como quien dice, una, una avalancha, con Don Patrocino Barrantes, Vargas, y toda esa cosa, y de ahí comienza a crecer, la actual San Isidro, pero, pero Pérez de León, yo no sé, para mí, hay un poco de eficiencia, después de las autoridades, ¿verdad? Hay, hay cosillas que uno dice, ¿por qué no se hizo esto? No se hizo esto, pero lo que pasa, y desgraciadamente, y hay el desarrollo, sobre todo, para las nuevas generaciones, los muchachos, que tienen que ir, ¿verdad? Tal vez falta empresa, eh, no sé, el, esto es una muy rica, yo creo que lo del turismo, y algunos han apuntado eso, hay un gran potencial aquí, pero, pero aquí, bueno, es que el sur, sur, todo prácticamente, tiene muy poca promoción, ¿verdad? Eh, tal vez eso, y, lo, lo, lo más importante, creo yo, es eso, crear las, los, 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 los empleos, para que la gente, no se tenga que ir, los que, los que vivimos, yo me siento generaleño, aunque no nací aquí, vivimos añorando, esta región, bueno, ya somos de, de la, de los pasivos, ¿verdad? pero, pero mucha gente que, que está en activo, desearía vivir aquí, trabajar aquí, pero, no hay fuentes de trabajo, ¿verdad? Salen los muchachos graduados, bueno, y, y vea usted que, a veces comentamos, yo tengo la historia, de la, de la primera secundaria, que hubo aquí, que llamó escuela complementaria, fundada en 1950, por don Carlos Mora Barrantes, con otro profesorado, con el apoyo, el comercio, y la municipalidad, funcionó, 50 y 51, y 52, todavía continuó, para, fundar en el 53, el liceo UNESCO, el liceo UNESCO, comienza con primero y segundo, ¿verdad? por eso, graduar, la primera graduación, es el año 56, ¿cómo costaba, que los muchachos, de, de nosotros, de 16, de sexto grado, salimos a la secundaria, solo tres, solo tres, de Zúñiga, Melvin Salas y yo, y un tiempito, Álvaro Gran, para un muchacho de aquí, si no tenía, digamos, un familiar, en Cartago, en la meta central, era imposible, y vea usted, a donde, se llegó aquí, con, con primaria, secundaria, universidades, bueno, muchísima cosa, ¿qué pasa con todos estos muchachos, que se gradúan, ¿verdad? eso, eso, bueno, pero, pero, ahora no podemos hablar, porque eso, digamos, una crisis del país, ¿verdad? por todo esto, la pandemia, todo eso, pero, pero, pero San Isidro, o Pérez Ceredón, debiera explotar más, ese potencial, que tiene, digamos, de la naturaleza, de un montón de cosas, ahora veníamos hablando, con mi hijo, y mi hija, de aquí, Jardín, ahora, están promoviendo ahí, la, 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 la ruta, de los, de los primeros que vinieron, pues, para mí, desde ahí, desde división, que estaba la casa, creí que bajaban, por la actual, a buena vista, bueno, ahí tuvimos amistad, en, en 1964, con la gente, de agricultora, imagínense, que en 1964, el, en el mercado, todos los productos, tenían que venir de Cartago, si, las papas, las lechugas, y, bueno, cuando aquí se podía, producir todo, tenemos, todos los climas, porque, aunque no tenemos mar, estamos a la pura parte del mar, viera que se fundó esa cooperativa, pero no duró mucho, costaba mucho administrarla, pero, pero ahora, cuando uno veía, la plaza de ferias, verdad, aquí, es, es una, es una belleza, aquí se produce todo, verdad, tiene, tiene, tiene todo, Pérez de León tiene todo, verdad, y, y, y sigue siendo, yo le digo a mi familia, cuando, cuando nosotros vivíamos aquí, pues, caminábamos y todo, y vivíamos mucho a La Palma, a la finca de mi suegro, pero no teníamos la facilidad, que ahora, de tantas carreteras, que ya tiene uno un carrito, el más conoce uno este cantón, más se enamora, más se enamora, de todas las bellezas que hay aquí, verdad, pero, pero, lógicamente, Don Franklin, el, el, cuando uno viene, tengo un amigo aquí en Pavones, eh, este de Soto, eh, ¿cómo se llama? Hernán, Jorge Hernán, le decimos todo, ese video, me está dando muchos años, y me dice, mira Carlos, yo casi ni salgo, dice, pero, a veces voy a hacer un mandado, al centro de, de San Isidro, dice, y me, y me siento ahí en el parque, a ver si pasa un conocido, donde estuvo la escuela, enfrente, donde estuvo el liceo, también, y me dice, y al final, ¿sabes qué me pasa? saco el violín, y me pongo a llorar, me hace una gracia, pero, pero, todo, ¿cómo vas a conocer nada, vos? si a nosotros, ya nadie nos, a veces me iba yo, aquí a la, a la, a la terminal de voces, ahí, frente a Copeagri, ahí encontraba unos cuantos viejos, yo creo que ya casi no hay, pues, todos nos vamos muriendo, pero por eso, porque ya San Isidro, como dijo la canción de Lucito Rey, mi pueblo ya no es mi pueblo, es una ciudad, yo no digo, es un, no es una ciudad cualquiera, es una gran ciudad, ¿verdad? pero, pero, aquella cosa que uno añora, ya, ya no puede ser, ni aquí, ni en ninguna parte, ¿verdad? eh, generalmente, cuando nos venimos, pasamos recto, para la Angostura, para estar ahí como más, como más aire, pero, pero uno, el, otra cosa que uno, eh, es un reclamo, y yo caigo mal, yo sé, eliminaron la, el local de nuestra escuela, lo eliminaron, hicieron un centro comercial, usted ha visto un pasaje, eso es una injusticia, eso, eso es, querer borrar la historia, y, y, y yo lo, lo he expuesto ahí, caigo mal, ¿será que al incidereño, le cae mal la memoria histórica? el local de la supervisión, de, de escuelas, supervisión, la dirección regional de educación, la dirección regional, sí, claro, dicen que estaba muy mal, el edificio, bueno, pues, es que era un lugar histórico, claro, ¿verdad? claro, es como que la esquina de la municipalidad, se les ocurriera eliminarla, mira, ahí tengo la historia, de mi suegro, que fue uno de los primeros municipios, en cuanto compraron, ese, ¿saben cuánto compraron ese lote, donde está toda esa cuestión, es como una manzana, casi, en 800 colones, se lo compraron, a José Barrantes Retano, hermano de mis suegros, es histórico, de Don Octaviano Barrantes, de La Palma, casi no, no se dice nada, tuvo mucha presencia, no, pero no, esas personas no, ¿cómo se consiguió la escuela de La Palma, en 1927, cuando se fundaron, creo que fueron ocho escuelas, inclusive, la del centro, la de Pedregoso, la de General Viejo, la de Palmares, ¿cómo se consiguió? Por el trabajo de esos viejos, de Don Nazario Segura, y Octaviano Barrantes, vaya, pregúntelo usted, ahí en la escuela de La Palma, a ver si saben algo de eso, no les interesa, no les interesa, ve, no hay ningún reclamo, así como, como esos nombres, que uno recuerda, hay montones de nombres, aquí, ¿verdad? Unos poquitos, ahí, en la municipalidad, se quedan puestos, la fotografía, no, aquí hubo personajes, de personajes, ¿verdad? Pero, pero que, que, es lo más fácil, borrar, no solamente, es un pecado, de San Isidro, ¿no? ¿sabe cuál es el único punto, histórico que existe, el San Isidro General, usted sabe cuál es, la suyapa, sí, bueno, sí, y la suyapa, y porque, se acuerda del jardín, que estaba al frente, también fue, sí, la suyapa, sí, y la suyapa, la fundó un hondureño, ajá, sí, se la vendió a Doña Gilda, bueno, y, don Carlos, el hotel Chirripón, el hotel Chirripón, sí, otra gestión de Doña Gilda, que, que compró esa propiedad, en la esquina, era de, 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 de Lencho Godínez, arriba, de Lencho, estaba el suegro, que era uno de los primeros fotógrafos, Celestino Mora, y para acá, una casa grande, desde las principales, de aquí, de Don Juan, es hecho de frutos, a continuación de la escuela, comprar, comprar esa gente, bueno, Don Jorge Ramírez, y Doña Gilda Cruz, hicieron el Chirripón, un gran hotel, y esa gente, tuvo que ver mucho, en la cuestión hotelera, bueno, el Jorón, que estuvo un tiempo, el Jorón, el Prado, lo tuvieron, sí, fueron empresarios, muy importantes, sobre todo Doña Gilda, muy dinámica, muy exitosos, claro, bueno, Jorge también, es que Jorge siempre le gustó, más lo del campo, y el guanado, y todo eso, pero sí, si trae usted, con la siguiente, un tema muy importante, que es la suyapa, ¿quién no recuerda, quién no recuerda, la suyapa? ¿qué? cuando se salía, se salía del liceo, UNESCO, y entraba uno a la suyapa, por una, ¿usted, usted tuviera que? claro, ah, ya, claro, ok, pasaba una la suyapa, era el punto ahí, ellos mantuvieron esa, la excelencia ahí, del servicio, y la calidad, de los helados, y toda aquella cosa, sí, la crema, sí, famoso, es un icono, un lugar, como la soda de melo, sí, la soda de melo, ustedes allá, sí, cuando ya está, el liceo, comenzó, el liceo, en 1962, fue el primer año, ajá, 62 primer año, y, enfrente de melo, yo no lo conozco, ahí veo el rótulo, y fotografías, y después está, la reina del valle, la reina del valle, la esquina aquella, bueno, si se varió, hay unas fotografías, que, cuando, cuando yo estaba chiquillo, se llamaba, cantina del gallego, pero, sí, pues, aquí hubo un personaje, que fue dueño, de muchos, del Kentucky, de la cantina del gallego, de varias tiendas, que era, Eugenio Carlos Barros, perdón, no, Eugenio Carlos Fernández, y, en aquel tiempo, la cantina, era él, y, era tienda, cantina del gallego, pero, después, él vendió, él vendió, y, y, nació, la reina del valle, era, sí, sí, eso, es un punto histórico, sí, y recuerda, las tiendas, tienda del trabajador, de José Ayales, la, 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 la de Miguel Ayales, que ya falleció, hace poco, hace poco, sí, y Sauma, sí, sí, cuando, cuando, el señor Fernández, que era dueño, de toda la propiedad, después de Jardín, dando vuelta a todo, y, ya, se inauguró, el, el, el mercado, el, el anterior, se inauguró, en 1957, y, como, en frente, la, hizo el señor Fernández, el, todos aquellos locales, hasta el jardín, además, la primer parada, de, de buses, estuvo ahí, muy pequeñita, pero sí, y, y, aquellos locales, sí, estuvo, estuvo, los, bueno, dando vuelta, a Ayales, verdad, eh, vinieron, Nazar, eh, el, don Antonio, Fernando, toda esa gente, don Antonio Sauma, los libaneses, vinieron, y, 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 don José Ayales, es un hombre muy colaborador, a Miguel, yo no lo conocí mucho, con Miguel, sí, viajamos juntos, por otras circunstancias, sí, bueno, todos esos negocios, después de, del jardín, trepando, eh, puse una tiendita, la señora, don, doña Líja, don, doña Líja, Pacheco, doña Líja Romero, y, y, empleado era, eh, Edgar Romero, que conocimos por Cositos, Cositos, mi compañero de escuela, entonces, cuando doña Líja se fue, le vendió, a Edgar, el negocio, verdad, que, pues, todavía, ese es de una hija, creo, y, después, todos los otros locales, eh, comenzaron a llegar, todas esas, bueno, el trabajador, fue muy famoso, y, una serie de negocios, dando la vuelta, no sé si usted se acuerda, el viajero, el viajero, el bar de donde, donde, Tito Durán, Tito Durán, sí, sí, y, hubo un bar ahí, también, dando la vuelta, sí, luego seguía, este, el mercado municipal, así es, sí, luego, el rancho grande, don Amando, elizón, ¿verdad? Sí, el primero fue, doña Rosita Segura, de infante, le vendió a, 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 Amando, que fue un gran empresario, ¿verdad? De, de eso, del hotel, el andamanel, de, de buses, de la familia, mi señora. Y esas, eh, y esas farmacias, las farmacias, ¿cuáles eran las demás, que se renoman, hace años? Enfrente, en frente del cante, el cante, que estuvo una muy, muy, de don Alejandro Soto, sí, una era un edificio, dos pisos, arriba, era vivienda, don Alejandro, después, cuando nosotros vinimos, en el 46, tenía la, la botica, don Oldemar Chavarria Chinchilla, eh, en la esquina, de ahí, de, eh, como, del, del trabajador, para Rivita, en la pura esquina, luego pasó, en frente de Tutu Pereira, sí, lo que pasa es que, el demar, después de la, del 48, fue elegido, fue elegido, diputado, y le vendió, a don Dono González, que don Dono, puso, la farmacia, que está actualmente, todavía, la Santa Marta, la Santa Marta, sí, don Dono González Rodríguez, zarcereño, eh, Dono, ya, pues se fue, pasó otras manos, no sé, creo que hace mucho, del mismo dueño, pero además, estuvo, don Héctor Fernández Palma, eh, ahí, como, por el jardín, estuvo, don Edwin, don Edwin, venga, sí, este, don Edwin, venga, el esposo de Doña Italia, sí, correcto, mi compañera, del hospital, sí, no he contado yo, la época, yo fui, de obrero contador, de los, de la Junta de Protección Social, verdad, no, sí, sobraron seis años, que fuiste obrero, del hospital, sí, eh, cuando yo, hospital, hospital San Isidro, ah, hospital San Isidro, el hospital viejo de San Isidro, sí, correcto, sí, ahí, en el año 59, había dejado yo el trabajo del banco, yo quería independizarme, pero un compañero del banco que ya no estaba, fue elegido, fue nombrado administrador, y me rogó que aceptara la tajuraría, porque se había quitado todo el personal de ese, de los administrativos, y yo quería estar independiente, pero me, tenía necesidad también, y entonces me enganché ahí, el presidente de la Junta era Monseñor Delfín Quezada, y había gente muy valiosa, don Jorge Valle, don Mauro Zúñiga, don Franklin Esquivel, don Ramón Salazar, esa era la directiva, y, y, y trabajé muy bien ahí, hasta que, eh, un momento que también quise, eh, independizarme otra vez, renuncié, sin embargo, don José Joaquín Peralta, me conquistó los últimos ocho, ocho meses de estar yo aquí, y fui contador de la, de la antigua cafetalera San Isidro, que luego se le vendió a, ¿cómo se llama?, a los italianos, y esa, de Copiagri, ¿verdad?, eh, sí, yo estuve ahí de contador, y después ya, regreso a la capital a trabajar con mis hermanos, en una empresa, y con mi papá, el, el, pero, eh, esa trayectoria, del hospital, es lo que ahora acabo de, de apuntar ahí, con, con Marta, la página, que fundamos la cooperativa, la primera cooperativa, de Obre y Crédito, de Pérez de León, ¿verdad? ¿Esa es, Copi, o Sani? Primero, primero comenzó, con, con Copi Sani, Copi, o Sani, Copi, o Sani, con, la, 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 pero, muy gentilmente, llegar a esa información. El 18 de mayo, fue la asamblea constitutiva, y, del año 62, y, como al año, más o menos, los empleados municipales, me llamaron, Don Misa Muñoz, y otra gente, para que los asesorara, para formar una cooperativa, y, entonces, yo estuve, pues, conversándoles, yo no era un asesor, porque para eso estaba, la, el departamento de fomento cooperativo, del Banco Nacional, pero, como ya yo tenía, trayectoria, yo soy fundador de la cooperativa, del Banco Nacional, fundador de la cooperativa, de los empleados, de la Bautica Oriental, y, entonces propuse ahí en el hospital, y me dijeron que sí, bueno, muy bien, y la formamos, y, cuando comencé a hablar, con los empleados municipales, me dijo, Misa Muñoz, mira Carlos, y, porque, en lugar de hacer otra cooperativa aquí, porque no nos unimos, con ustedes, entonces, yo le dije, a mí, en lo particular, me parece muy bien, entonces, propongan ustedes, al personal municipal, y, y yo voy a hablar con los del hospital, y, 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 estuvimos de acuerdo, un gran paso fue, de ahí, de ahí nació, COPE Sani, le quitamos, la, 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 la cooperativa, San Isidro, de ahí vino, esa unión de empleados, que, lo, después, derivó en, en una alianza con otras cooperativas, en la actual, la, esa, esa es la historia, la historia, de, de, el ahorro y crédito, nosotros somos, somos pioneros, es la pura verdad, sí, claro, ahora cumplimos hace años, sí, es historia, verdad, es historia, y usted vea, la proyección, digamos, económica, que se dio aquí, verdad, el, 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 la, la cuestión de las cooperativas de ahorro, fue para mí una pasión, y, y siempre lo hice, sin ninguna jactancia, sin ningún, de mérito personal, porque, porque para un movimiento, usted necesita, usted puede llegar una idea, necesita que lo acuerpen, y es un, o es un logro de, de muchos, verdad, pero, pero yo, por ejemplo, yo le llevaba la contabilidad, la cooperativa, nunca, yo nunca gané un 5, fui gerente, eh, la, la primer, gerente, nombrada en asamblea, fue, doña Lilian, doña Lilian Jiménez, enfermera, que, muy nombrada aquí, no sé si la conociste, o usted, tica, eh, doña Lilian fue la primer gerente, nosotros, eh, te iba a contar eso, que, eh, en cierto momento, nos ofrecieron una, una propiedad, como, como de, cuatro hectáreas, y la compramos, y lo tiramos, es, es, es aquí el barrio cooperativo, nosotros lo fundamos, ah, sí, en, 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 a principio, abril, desde, antes de, antes de irme, abril, más o menos, del 65, hicimos la rifa de los lotes, pues la municipalidad nos abrió una calle, nos lastió, y esa calle va aquí, planito, pues comienza a bajar, ¿verdad? y, y entonces se nombraron, fue una cosa muy simpática, sí, esa, ese día de la, no recuerdo exactamente, el día, la fecha, pero ahí quedaron mucha gente, ya, ya no, la gente fue vendiendo, ¿hace cuánto, pues? que, en, eh, a principios del año 65, 1965, si se fundó, tengo un escrito ahí, haciendo recuerdos de eso, pero, pero, pero eso, eso fue parte, digamos, de, de cosas que fuimos, que fuimos adquiriendo, sí. Perfecto, don Carlos, bueno, admirarle a usted esa memoria, este, qué barbaridad, con esas fechas, y, usted está muy lúcido, usted, y que, cuál es la clave, este, cuéntenos algo ya, porque ya el tiempo nos está venciendo, este, su vida actualmente, qué hace, dónde es, qué está viviendo, cuántos hijos tiene. Nosotros vivimos, eh, en varios, vamos allá a la escuela, cerquita ahí, del centro de la ciudad, eh, nosotros nos casamos, y, y, tenemos siete hijos, siete hijas, y, antes era numerosa la familia, ¿verdad? Numerosa la familia. Sí, sí, ya, ya, el estilo de antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, claro, fue una lucha, mucho trabajo, claro, con la familia, y con la familia, y todo eso, de ellos, ya le digo, dos hijas, la mayor y la menor aquí, en, en, en Heredia, San Rafael vive Ricardo, un hijo que es soltero, y el resto ahí, en la zona de, de Alajuela, cercano a nosotros, el, el, desde el año, eh, tenemos 55 años, de vivir en el barrio, el, ha sido una, una lucha perenne, yo, yo cogí mucho, la salud mental, yo, eh, fui fumador, fui tomador, eh, no en exceso, pero fui tomador, no, no era parlandero, pero poco a poco fui dejando todo eso, y llevando como una vida sana, siempre he estado muy preocupado, a, mis hijos, mi, mi hijo Ricardo es un matemático, estadístico, profesor de la UCR, pero que yo me apoyo mucho, en la cuestión matemática, digo, entonces fulano, va, dale, pa, 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 y, y le pego con la fecha, me dice, pero como hace usted, me dijo, yo me ayudo en la matemática, bueno, la memoria, sí, pero, pero el, el trato como, mi señor y yo, nos sentamos, mira, te acordás de tal cosa, a veces un nombre así, y, y a veces el mismo día, o el día siguiente, o a los ocho días, pero, mira esta cosa, llamamos nosotros, lubricar la memoria, pero, pero no, eso, eso es un, un don de Dios, me lo, me lo dio así, ¿verdad? y, pero me gusta mucho investigar, yo le digo a Marta, Marta, yo no soy un historiador, soy un preguntón, sí, me gusta, usted que familia, ahora le pregunté a la secretaria, ya, usted que familia, ya me dijo que era Valverde, ajá, lee mucho usted, sí, lee mucho, yo fui un lector, eh, de toda, toda la vida, tuve una maestra, sobre todo la niña, Flora, llena de bolaños, en Heredia, un laquí, aquí, aquí hice mucho, me metió mucho en la lectura, un tío que me decía, cuando había los paquines, las historietas, ¿te acuerdas? mira, no le haces esa carajada, busca libros, y aquel tiempo, yo, muchachillo, lee Marta, le lee esto, le lee lo otro, entonces, bueno, también soy muy amante del cine, sí, entonces, que el artista, y que esto, pero, pero sobre todo la lectura, la lectura me ayudó a mí, para poder escribir, porque uno, en el sistema, no sabía que podía redactar, y todas esas cosas, pero, pero lo de la memoria, ya yo no sé hasta cuándo, me dice Álvaro, si baja, no sé si lo conoces, dice Álvaro, mira Carlos, escribí mientras tenga memoria, escribe todo lo que puedas, porque, esa es una cosa, yo tengo muchísimos recuerdos, sobre todo aquí, San Incidro, y de mi familia, mi familia materna, era de barrio Jancayetano, en San José, mi familia, bueno, mi abuelo no lo conocí, el paterno, Alejandro Alvarado, pero, hemos hecho investigación, ahora ha sido más fácil, verdad, y tengo una cuestión, una cuestión de escritos, sí, sí, qué opina usted, así rápidamente, de las redes sociales, pues las redes sociales, es una cosa muy bella, verdad, mientras que, que sea, como todo, como el internet, y como todos esos, todos esos medios, que nos abrieron un gran panorama, pero cuando se usa sanamente, verdad, y con respeto, yo ahora venía diciéndole a mi hijo, vea, yo cuando alguien pone ahí algo, San Incidro, que yo sé que está equivocado, porque yo lo viví, a mí no me gusta corregir, ya solo cuando es un, un error carrafal, vea, de, bueno, perdone, y a veces hasta lo llamo, mira, y si, y tal vez me dara razón, no sé, pero, 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 eh, tener ese respeto, que a veces, inclusive mucha gente, escribe y todo, hay un filtro ahí, de lo que tienen esas páginas, pero en términos generales, yo no sé, las redes sociales, si eso no se, se maneja, con, 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 con ética, a veces hace mucho daño, si, correcto, muchos daños, don Carlos, le teme la muerte a usted, pues no, porque ya es una realidad, y, y, y muchas veces me siento diciendo, bueno, yo estoy llana, tengo un amigo aquí, a, a Olvo Rojas, de Segueta, Segueta, eh, un día me dijo, que tenía que operarlo, cuando estaba abierto, no sé, y me dice, Carlos, mira, nosotros estamos, eh, en la fila ya llegando a la ventanilla, y le digo, no, 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 yo te regalo el campo, le dije, jajajaja, jajajaja, si, como quiere que se lo recuerde, pues no sé, mira que ahora hago muebles, que yo nunca sabía hacer, y hago mesas, y hago repisas, y a toda la familia, nietos, biennietos, acabo de hacerle una, una estantería a mi hija, ahí, si, eso le iba a preguntar, este, actualmente, bueno, ya está jubilado, está en su casa, eh, pero siempre está, eh, haciendo cositas, ahí, ahora que nos dice eso, los muebles, siempre, es importante, estar, estar ocupado, si, estoy ocupado, me gusta escribir, a veces que usted sabe, que cuesta, verdad, empezar, eh, yo creo que eso es muy importante, verdad, la ocupación, yo hablo con amigos, y le digo, no, si, si te pensionas, y no haces nada, voy a andar listando la caja, eso, eso no lo digo yo, lo dicen los entendidos, verdad, hay gente que, esos de amigos de ir allá al parque central de Alajuela a hablar, siempre se habla de política, de la liga, y de los apodos, no, 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 yo no soy de ese, de esa manera, eh, he tratado de conservar mucho las amistades, mira, llamo gente que trabajó conmigo en el hospital, eh, bueno, tengo un compañero de la escuela, imagínese, 80 años, de ellos, estamos solo, estamos solo tres, y de la escuela de aquí, eh, hay, hay dos mujeres, y, y tres hombres, sabemos, tres hombres, sí, y, siempre me comunico, trato esas cosas, de esa relación, claro, verdad, eso es nuestra alimentación, verdad, claro que sí, don Carlos, sinceramente, le agradezco muchísimo, su gentileza, su amabilidad, para estar con nosotros, compartiendo este programa, tras las huellas de la historia, como lo decía al inicio, usted viene desde San José, y, viene a unos asuntos familiares, pero, imagínese, toda la riqueza, que nos ha regalado, de su historia, así es que, muy amable, muchas gracias, las gracias, son para mí, para ustedes, el muchacho, y para usted, don Franklin, y yo, yo más bien, los felicito, y le, muchas gracias, y le rogué, continúe, hay muchísima gente, verdad, que, bueno, yo no tengo, ningún mérito especial, sí puedo, asegurar, que yo amo, esta región, a la gente de aquí, siempre digo, quiero mucho, San Isidro, quiero mucho, su gente, y muchas gracias, mi amable don Carlos, y también, este, para finalizar, pues, a doña Marta, Marta Montero, también, que nos ha ayudado, en gran forma, con, esa señora sabe mucho, también, de historia, tenemos que traerla, verdad, don Carlos, ah, no, desde luego, no, hay más, Marta, que no se nos escape, Marta, yo, muy amigo, de su padre, don Manuel Mata Morales, de allá, del barrio, de mi abuela, y la quiero mucho, de verdad, y, bueno, también quería mucho, a Francisco, y, y el hermano, que fue muy, un amigo, Rodolfo Maliaño, sí, y, y, y con Marta, pues, deseo de seguir siempre, en relación, y, y con usted, claro, estamos a la orden, un amigo más, don Carlos, muchísimas gracias, don Carlos, y me lo bendiga, hemos conversado, con don Carlos Alvarado, en este programa, tras las huellas, de la historia, que Dios bendiga, sus hogares, muy buenas tardes. Tras las huellas, de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.